Música Nos dicen los pobretones Es el claro imagen de mi vida Por todos lados grises que azul es mi colombio Vivimos en esta playa de un nidito de amor Con toda mi familia y el sobello Que hermosa que es mi isla Ya se habla por todos lados que nada, nada tenemos Música Veče ciliš koje priča da nimamo pomeništa Svi na zovu siroma i če imaju ošta živa Música Tri tri loze malo pina cvit masline zera uja Tri tri koze dok usira to nama je drago blago če imamo Música Odmoren će nješto miluje žal ti bezklenosti dobro naše I radost nam svaki tvoj nosi dan Kad uzorom će vrate brudit će Kažu da smo siroma i al čakule to su samo Naše ruke vole raditi živimo sato srimo Música Kažu da smo siroma i al čakule Tja 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 tkule Tja 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 t Chaculé es el chaculayo, chaculé, chaculé, historie es el titular Chaculé, 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 chaculayo Aprovecha que, chaculé, chaculé, y escúchame Chaculayo a destán, yo sí sé por qué la gente vive la vida diferente Chaculé es el chaculayo, quien viente, quien viente Chaculé es el titular Buscan el motivo para sentirse vivo en su mente Buscan el motivo para sentirse vivo en su mente Para sentirse vivo ¡Oye, mulatico! ¡Mulatico! ¡Mira! ¡Escuela, chico, chico! ¡Mira, por favor! Chuk! Chuk! Chuk!